Yo cuando voy a un desahucio y lo paramos, eso es una satisfacción enorme, por lo menos para mí. Porque como yo he sido desahuciado, pues yo sé lo que es. Hay que vivirlo. Hay que vivirlo en carne propia para saber lo que es. Y ve que sí se puede, sí se puede pelear contra ellos. Porque yo fui uno de los primeros que decía, ¿cómo se puede pelear David contra Goliath? Y sí se puede, sí se puede pelear David contra Goliath. Eduardo Aguilés, Jeffrey Díaz, Germán Rubilar. Este es Tazo FUCA, es un taller de fútbol calle, que nació en el 2006, para ayudar a la gente en situación de calle. Y mediante el deporte, te acerca a la gente en situación de calle, en situación de alcohol, en situación de drogadicción. Te da valores, crees un poco más en ti, crees más que el deporte, te puede ayudar a hacer diferentes cosas. Cada paciente es distinto. Cada paciente es distinto y cada paciente tiene una lesión distinta al otro, con unas peculiaridades. Siempre les hacía una pregunta que era fundamental para mí. ¿Soy felices en vuestra vida? Curiosamente, todos me dicen que sí. Aparentemente, parece que no vas a conseguir mucho con ellos. Y después, por la inmensa fuerza de voluntad que tiene el paciente, extraordinaria fuerza de voluntad, se consigue lo que muchas veces nosotros, incluso después de tantos años trabajando aquí, no nos habríamos creído nunca. No, Moon. No, Moon. No, Moon. No, Moon. No, Moon. Gracias.